Hoy os quiero hablar de, creo que es mi tratamiento favorito, pero es que los resultados que estoy viendo son increíbles. En los próximos días os iré poniendo algunos de ellos para que vosotros mismos juzguéis lo que podemos hacer con este producto, con el Elance. Es decir, es un estimulador del colágeno, son una nueva generación de productos que no tienen ese efecto relleno antinatural, sino que van a conseguir un efecto buena cara, rejuvenecedor increíble y sobre todo van a trabajar de cara a un futuro para que tampoco envejezcamos. Son tratamientos que se realizan de manera sencilla en cabina, pueden molestar un poquito, pero muy llevadero. Y lo bueno que tienen es que el resultado nos va a durar incluso dos años, es decir, son tratamientos que se realizan cada dos años, con lo cual son muy cómodos e incluso podemos llegar prácticamente a frenar el envejecimiento. Yo lo he probado y os he enseñado hace poquito en un post mi resultado, es que estoy maravillada con este producto, así que espero que vengáis muy pronto a probarlo también.